Informativo Regional. Ejército al Día. Las tropas de la 7ª Brigada ya se encuentran desplegadas a lo largo y ancho del Departamento del Meta. Con más de 1.500 hombres en los 240 puestos de votación, 2.193 mesas de votación para garantizar los comicios electorales y el derecho al voto del pueblo metense. Ahora nos dirigimos a la tierra de la esperanza, la capital del Departamento del Guavián. Ya estamos completamente listos con más de 750 hombres en el Departamento del Guaviare y en los municipios de Puerto Concordia, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores. Cubrimiento al 100% en los 34 puestos de votación y 215 mesas con el fin de garantizar que los guaviarenses se puedan desplazar en las vías primarias, secundarias y terciarias para ejercer el derecho del voto. Los soldados de la Brigada 22 unidos protegemos la democracia. Nuestras tropas también harán presencia institucional en la tierra brava de la selva y el raudal. Así que ahora vámonos hacia el Departamento del Baupestre. Hoy quiero contarles a los baupenses que los soldados de la 31ª Brigada estamos listos en el Departamento del Baupestre, con el despliegue de más de 2.000 hombres que están garantizando la seguridad. Tenemos la responsabilidad de 25 puestos de votación con 78 mesas, que se encuentran en este momento cubiertas para que los baupenses puedan ejercer libremente su derecho al voto. Esta semana se llevó a cabo una reunión de coordinación entre autoridades militares en Florencia Caquetá, que busca orientar esfuerzos en el desarrollo del Plan Democracia. Después de que se surtieron todas esas instrucciones de coordinación en los diferentes niveles, coordinación entre instituciones, después de que hemos revisado cómo están los dispositivos, cómo está la moral, cómo nuestros comandantes tienen claro qué es lo que tenemos que hacer cuando hemos colocado todos los medios. El llamado a los colombianos es que hagan uso de ese derecho constitucional de elegir y ser elegidos. Que lo hagan, porque las fuerzas militares, el gobierno nacional, le están garantizando la seguridad. Bienvenido el Ejército de Colombia a nuestra vereda Santa Rosa por estar acompañándonos en nuestra fiesta democrática ahorita el domingo 13 de marzo, acompañándonos, prestándonos la seguridad en las vías principales, en nuestra vereda, en nuestros campos. Gracias a todo el Ejército de Colombia. Bienvenidos. En otras noticias, soldados de la séptima brigada en el Meta capturan a alias Mangaro, requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos. En coordinación con el CTI de la Fiscalía, logran la captura de alias Margaro. Este sujeto estaba requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos. Era el encargado de realizar las coordinaciones con los enlaces de los diferentes grupos armados organizados que delinquen en el país y el cartel de los soles de Venezuela. Tenía la finalidad de hacer las coordinaciones para la compra y venta de material de guerra. Nuestros embajadores de marca son los más de 5.000 soldados comprometidos con la seguridad del suroriente colombiano. En el Plan Democracia, uno de ellos es el soldado profesional Orozco, quien nos habla de su compromiso. Soy el soldado profesional Orozco Henao Cristian Mauricio y me siento orgulloso de pertenecer a mi glorioso Ejército Nacional, una institución que se compromete con la instrucción y entrenamiento de sus hombres para estos próximos comicios electorales, en los cuales nuestra prioridad es brindar la seguridad necesaria para que estos mismos se lleven en total calma y seguridad. Gracias por habernos acompañado en este recorrido noticioso desde la importante región de la Amazonía colombiana. Haz parte de nuestra familia a través de las redes sociales, en Twitter como arroa ejército rayalpiso dip4 y nuestra página web www.cuartadevisión.mil.co. A nuestros soldados recordarles que las premisas para este año 2022 son el fortalecimiento del liderazgo, la moral combativa y la contundencia operacional. Fe en la causa.